Hoy os traigo una review un poco diferente, creo que es el primer gadget de este tipo que pasa por el canal Hoy os traigo una tableta gráfica con pantalla integrada de 15,6 pulgadas Es que prácticamente no entra en el plano y además el coste es muy bajo Quédate que comenzamos Comenzamos con la review, el análisis de esta tableta gráfica de la marca UiU o algo así Como veis pantalla integrada de 15,6 pulgadas, ya tengo que conectar a mi ordenador Esto se puede conectar a tu ordenador, ya sea Mac, Windows, a tu portátil, a lo que sea Algo que reciba la señal lógicamente para proyectarla en esta pantalla Que la resolución no es muy importante o no es muy alta en este caso de 15,6 pulgadas Y es que en la parte posterior nos encontramos las conexiones Un cable USB para que la reconozca el ordenador También una toma HDMI para que reciba la señal Y el cable de corriente ya que no lleva batería interna En el otro lado tenemos la botonera para regular el brillo Para subirlo, bajarlo, cambiar de menú, apagar, encender Y también cambiar incluso lo que es la tonalidad del color Para esta pantalla gigantesca de 15,6 pulgadas También en la parte central tenemos una pequeña, no sé cómo llamarlo Un soporte para que se quede prácticamente en horizontal De una forma u otra, lo puedes regular a la altura que tú quieras A la inclinación que tú quieras y en esta parte frontal en la izquierda Tenemos todos los botones, tres arriba circulares y tres abajo También una ruleta para movernos, para hacer un tipo de scroll Y un botón de menú, todo esto es configurable Puedes poner por ejemplo aquí que copie, pegue, el control Que sea el escape, cualquier botón Un atajo directo por ejemplo para Photoshop Lo puedes directamente poner aquí Gracias al software que lleva este pendrive Que lleva los drivers para Windows y para Mac Y también el programa para poder configurar todo esto En la otra parte tenemos el soporte Para lo que es el stylus, en este caso Que viene una caja con varias puntas Y también un accesorio para poder quitar la punta Y poner otra, tenemos varios grosores incluso Y dos botones, uno que puede ser botón izquierdo Otro derecho, puedes hacer lo que tú quieras Lo puedes configurar desde el soporte Desde el programa que lleva integrado Como dije antes, el pendrive que viene en la caja En la parte inferior tenemos un LED que se ilumina en verde Cuando está la imagen proyectada en la pantalla Y en rojo cuando no tiene señal Bien, yo ya he cargado aquí Esto es lo que proyecta mi ordenador Es mi torre, la que tengo en el suelo ahora mismo Y el pen aquí, pues este es mi ordenador El que habéis visto alguna vez en alguna review En algún vídeo que se ha quedado aquí en el canal Y también deciros que lleva un protector de pantalla En toda la pantalla para que la protejas de arañazos Y no se arañe cuando le pases por ejemplo la punta Aunque este ha acabado en goma Bien, tengo aquí aplicaciones, por ejemplo Esta que viene de serie Lo que pasa es que he quitado el pendrive Y voy a ponerlo de nuevo Y aquí nos aparece la carpeta con los drivers y el software Tampoco hace falta presionar con la punta Porque lo detecta lo que es el stylus Y como veis gira sin necesidad de que pulse en la pantalla Aquí nos encontramos todos los programas para instalar Y lo que son los programas para configurar Por ejemplo, los accesos directos de esta botonera De la parte izquierda Le damos aquí así A ver, ahí estamos Y sí que es verdad que he hecho en falta algo más de sensibilidad Pero está bastante bien Para el precio que tiene ahora mismo Porque antes era bastante caro Lenguajes, idiomas, en inglés nada más Y lo demás en chino Que yo de momento no he aprendido chino Y aquí podemos configurarlo todo Los botones para que haga una cosa u otra Por ejemplo, el copiar, el pegar Reajustar la imagen Y todo esto, pues control, shift y alt Por ejemplo, para que lo puedas hacer cualquier combinación También la combinación del pen Para que sea un botón, por ejemplo, el izquierdo El centro, etcétera, etcétera Lo que tú quieras configurar También para que midas la sensibilidad O lo que es la presión En este caso, cuanto más presiones Pues más fuerte va a ser Y cuanto menos, pues una línea más fina Para que lo calibres También el mapeo Y guardar lo que son Pues la configuración que hayas hecho En ese momento Bien, esto vale para cualquier cosa Esto no es una tablet con altavoces No puedes reproducir vídeos Puedes reproducirlos Pero no se va a oír en esta tablet, por supuesto Pero, por ejemplo Quieres editar una miniatura Como he dicho en el título del vídeo Por ejemplo, esta de la LG Que hice hace poquito en el canal La review Lo abro de nuevo para que lo veáis Y además también puedes pulsar Porque lo que va a detectar Es la punta, no tu mano Y le damos a abrir En este caso le he dado a nuevo Vamos a darle a abrir Aquí está Elijo la miniatura Y le damos a OK Por ejemplo, quiero hacer la miniatura para el vídeo Aunque esta ya la he hecho Que es la LG o K99 Pues elijo, por ejemplo, Photoshop Esto no es un titular ni nada Simplemente para que veáis la tableta gráfica Con la herramienta de pluma Y así voy a recortar esta imagen que quiero Y el resto puedo cambiar de color Difuminar o ponerle cualquier cosa Pues voy seleccionando la imagen En este caso Pues todo el contorno de la torre de sonido Dame aquí un segundo Bien, pues ya he hecho la selección He unido los puntos Que he empezado aquí He terminado aquí, lógicamente Y ya sería el botón derecho Que en este caso tengo configurado con el lápiz Con el Stylus aquí en la parte superior Y le damos a elegir selección Le damos a OK Y ya tenemos seleccionada Lo que queremos copiar Simplemente de esta imagen De esta fotografía Lo que voy a hacer ahora Es copiar la imagen En este caso solo tengo una capa Que es la imagen en general Pues le voy a dar a Control y Copiar Y luego Control y Pegar Para que se quede copiada Simplemente eso Que el Control lo tengo aquí Esta parte derecha Izquierda, mejor dicho Aquí Copy Aquí abajo pone Copy Como veis Y pues simplemente Paste Ya tengo creada La segunda capa aquí Como veis Solo aparece Lo que yo he recortado Luego aquí se le pueden poner efectos Por ejemplo A la capa Le podemos poner Que tenga una sombra Que a veces siempre lo pongo Y puedes elegir la extensión El tamaño de la sombra Aquí me parece un poco sombreada Como veis Le damos a OK Y por ejemplo En la capa trasera Se puede dibujar o colorear O incluso pues difuminar un poquito más Le damos aquí a lo que es filtro No sé si va a ver desde ahí Desenfocamos Y desenfoque de campo Y ya tú eliges Lo que es el desenfoque De la parte trasera Como veis Se va cambiando Esto es un tutorial Como digo Es la forma que hago yo Normalmente las miniaturas Y le damos a OK En este caso Pues conseguiríamos El fondo desenfocado La imagen que yo he recortado Casi con sombreado Incluso pues se puede Se puede cambiar el color De esto Subir el brillo Bajar el brillo Ya sabréis más que yo En Photoshop Yo sé lo básico No tenlo en cuenta Y por ejemplo Si queremos crear otra capa Pues aquí Vamos a crear Al lado de la papelera Y me crea una capa Pues así que está en blanco Pues si yo quiero Por ejemplo Elegir dos colores El gris y el azul Que ya tengo aquí Seleccionado esta parte izquierda Pues me voy a la capa De la pintura Pulso Y por ejemplo Herramienta degradado Y ya puedo degradar La parte trasera Pero sin difuminarlo Sin tocar la parte frontal Ya que tenemos Varias capas aquí La capa recortada El fondo Y la capa de atrás Incluso podríamos Cambiarle la opacidad Para que estuviera Un poco visible La parte trasera En este caso Aquí tenemos la barra Es que no veis De aquí Esta postura No veis Que va bajando El color degradado Para que se vea Un poquito del fondo Incluso Y así poder modificar La miniatura Simplemente he hecho esto Para que vierais La función que tiene el pen Que es muy simple Es muy rápida Como veis Lo he hecho en cuestión De prácticamente Nada y menos Pues así Se haría una miniatura Muy rápidamente Yo conozco Pues lo básico de Photoshop Entre ellos Pues para usar este pen Y estas funciones De esta tableta gráfica Wii U Para poder funcionar Y escribir O hacer cualquier cosilla Por supuesto Te puedes bajar Cualquier programa Lo único malo Es que tiene que estar Conectado Pues el cable USB La doma de corriente El HDMI Aunque si quieres usar La tableta gráfica Sin necesidad de conectarla A la torre También la puedes usar Y proyectarla en tu pantalla Pero yo de momento Pues prefiero verlo todo En este sitio Porque si no Necesitaría una mesa muy grande Y en este caso Pues no me entra prácticamente aquí Te voy a bajar Más aplicaciones de dibujo Simplemente Por ejemplo de notas Pues añadir cualquier nota Aquí puedo dibujar Escribe mi nombre Cuanto más presión Es más fuerte Es lo que es El grosor del trazado Y tengo aquí otro De dibujar Que es este creo Sí Este de aquí El Paint 3D Que me bajé otro día Con una plantilla Y está bastante chula Pero bueno mira Tenemos aquí la biblioteca 3D Te puedes bajar Leones Tigres Yo que sé Mira incluso Manos para dibujar Y aquí tendríamos la mano Ya es elegir el pincel Que tú quieras También el color En este caso por ejemplo El rojo Y dedicarte a dibujar Oye pues está Muy chulo El otro día me entretuve Un poco aquí haciendo esto La verdad es que se me da Como el culo Pero bueno Te puedes hacer tus figuras Y lo bueno es que no te puedes salir No te puedes salir Como veis Se puede dibujar fuera Solo va a colorear Dentro de lo que es la imagen Y la verdad que queda guay Voy por ejemplo A hacer la bandera de España Un poco mal hecha Esto por aquí Y esto simplemente es para que veáis Yo no soy experto En tarjetas de gráfica Ni nada Simplemente os muestro Un poquito esto Esto por aquí Y ya se quedaría Más o menos dibujada Muy muy simple También se podrá mover En cualquier posición Como veis En 360 grados La quiero colorear Por detrás Por ejemplo En azul Pues también le doy aquí azul Azul por detrás Estoy muy básico ¿Eh? Yo como digo No soy nada experto Esto parece un guante ¿No? Parece un guante Aquí en gris también Venga Me mola Me mola Me parece un guante Del de caldón O algo así Y pues giro Por un lado Está la bandera de España Y por aquí está Un guante Que le he puesto A esta mano Pues así Con cualquier cosa Te puedes entretener O simplemente Si es para más profesional Lo único que he hecho en falta En esta tarjeta gráfica Es que tenga más puntos de presión Sea más sensible Quizá para hacer Trazados más precisos Lo bueno es que Es un precio muy básico Cuesta unos 119 dólares En la página de VanGooch.com Pero cuando hice el pedido Costaba unos 469 dólares Dejaré por aquí de captura Para que la veáis Que era una tableta muy muy cara Pero esta por 100 euros Unos 120 dólares Como digo Esta tableta de Wii U Que puedes hacer Infinidad de cosas Aunque no es la mejor Pero tienes una pantalla gigantesca De 15,6 pulgadas Y puedes trabajar En el entorno Windows Como quieras Por ejemplo Aquí puedes buscar la aplicación Que tú quieras Puedes abrir el navegador Puedes hacer scroll Con esta ruleta por ejemplo Mira lo ves Aquí tenemos la ruleta Que ya tengo configurada Para que haga scroll Y te puedes mover Por toda la interfaz De Windows 10 O de cualquier página También puedes navegar Y moverte por cualquier web En este caso He cargado la página de web Del RecodeChina.com Esto como dije antes Es mi ordenador Pero lo puedes conectar A tu portátil A tu Mac A tu ordenador sobre mesa Lo que tú quieras Y poder proyectar la imagen aquí Y usar este Stylus Que viene muy bien Incluso con muchísimos repuestos Por ejemplo Acceder al Redmi Note 7 Pro Que contaría con 6 GB de RAM Y 128 GB de RAM Las pulsamos Y puedes ver la página web Cuando terminas de editar Por ejemplo La miniatura Y te puede venir muy bien Ya os digo Esto ha fluido Porque es mi ordenador Y mi ordenador Es un poco potente Para poder trabajar Con todo esto Espero que os haya gustado La review Es así simple No lo entiendo mucho Como digo esto Pero si os ha gustado Me podéis dejar algún like Que siempre es bienvenido Y yo os veo mañana De nuevo aquí En el Rincón de China Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!